A ver, hay gente que cambia de ejercicio cada 2x3, después vemos gente que se tira años sin cambiar de ejercicio. ¿Qué hacemos? A ver Sergio, ¿cuándo, cada cuánto hay que cambiar de ejercicio para ganar masa muscular y para optimizar este proceso y no estancarte? ¿Cómo se adapta tu cuerpo a un nuevo entrenamiento? ¿Cómo se adapta tu cuerpo? Básicamente es generar adaptaciones neuromusculares que son, aumenta la coordinación intermuscular, la coordinación de la musculatura agonista-antagonista, es decir, tu cuerpo se aprende a moverse en sinergia y aprende a optimizar ese movimiento en ese ejercicio. Entonces la coordinación y la sincronización muscular y motora va mejorando y se va moviendo de forma más armónica y va mejorando esa distribución de fuerzas en ese ejercicio. Esto es lo que ocurre al principio, por lo tanto, al principio seguramente habrás notado que cuando empiezas una nueva rutina, una nueva selección de ejercicio, lo que ocurre es que de repente empiezas a mejorar muy rápido. Y las primeras semanas empiezas a ver saltos de carga muy grandes. 5 kilos de una semana a otra, 10 kilos de una semana a otra. ¿Por qué? Por esto, porque tu cuerpo está aprendiendo a distribuir correctamente las fuerzas para ser más eficiente en cada repetición, en cada serie, en este propio ejercicio. ¿Vale? Pero una vez agotado estas adaptaciones y una vez adaptado a este ejercicio, lo que ocurre es que mucha gente lo cambia. Pasan 4 semanas, 6 semanas y la gente lo cambia. Y eso es un tiempo muy corto, porque aquí has terminado de agotar esas adaptaciones neurales. ¿Y cuáles son las adaptaciones que empiezan ahora? ¿Cuál crees que son? Pues las adaptaciones estructurales, es decir, la hipertrofia. Una vez has exprimido al máximo estas adaptaciones neurales y ya te vuelves algo más experto en este ejercicio, en este movimiento, empieza a haber adaptaciones estructurales, que son básicamente es que empieza a haber una relación más directa, una relación más directa entre ganancia de hipertrofia y la carga que mueves. La carga externa, cada kilo movido, va a tener mayor relación con las ganancias de masa muscular. Esto empieza a partir ya de la sexta, décima semana y también depende del ejercicio. Un multiarticular va a costar más dominarlo, un analítico y además en máquina, obviamente casi que desde la primera semana, prácticamente lo vas a dominar. Entonces, aquí entra en juego también el cuándo se cambia cada uno. ¿Qué ocurre? Que como hemos dicho, al principio mejoras mucho. Al principio la línea de progreso en el ejercicio es aquí, pero son adaptaciones neuromusculares. Después empieza a haber mayor relación directa y empiezan las adaptaciones estructurales. La ganancia más de hipertrofia es esa relación directa y empieza a planarse la curva de progreso porque ya tu cuerpo está adaptado a ese ejercicio, ya se mueve en sinergia. Entonces, estas adaptaciones estructurales son más lentas que las neurales, como es obvio. Entonces, empieza a estancarse esa progresión en cargas y aquí no hay que cambiar todavía. Además, también hay otras adaptaciones que entran en juego, que son las del daño muscular. Un nuevo ejercicio te va a provocar más daño muscular. Quien no ha empezado una rutina y aunque venga de entrenar con alto volumen y alta intensidad la semana anterior, le genera agujetas. ¿A quién no le ha generado agujetas? A casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque al principio también se genera mayor daño muscular, porque no estás adaptado a ese ejercicio. Entonces, al principio el daño muscular también es grande y conforme empiezas a adaptarte, ese daño muscular baja algo. Entonces, va a haber mayor estímulo de mayor calidad, ¿vale? Porque ese daño muscular ha bajado algo, entonces no va a generar tanta fatiga ni te va a costar tanto recuperarte. Y además, esa progresión en cargas que se está estancando, quiere decir que esas adaptaciones neurales ya has terminado casi a tope de exprimirla. Aunque esto dura toda la vida. Pero lo que voy es que empiezan esas adaptaciones estructurales y por lo tanto, esa relación directa. Entonces, aquí el margen suele ser de 12 a 25 semanas, ¿vale? De 12 a 25 semanas es lo óptimo para mantener un ejercicio. También, como digo, esto va a depender del tipo de ejercicio, del resto de tipos de ejercicio para ese grupo muscular de muchos factores. Pero el rango mágico, el rango óptimo, sería de 12 a 25 semanas, ¿vale? Menos de 12 también puede haber, claro que sí. Sobre todo en ejercicios monoarticulares. Ejercicios analíticos como un cool de bíceps en máquina, unas extensiones de tríceps en polea. Son ejercicios que vas a exprimir al máximo ese ejercicio mucho antes. Porque no te va a costar adaptarte a él prácticamente. Entonces, estas adaptaciones, digamos que, van aquí. Se tienden a aplanar esa curva mucho antes. Pero en un ejercicio multiarticular, como una sentadilla libre, un peso muerto, un peso muerto rumano, un pre de banca... Son ejercicios que te van a permitir más margen para exprimirlo. E incluso esto, personalmente me gusta mucho, esta estrategia que te voy a contar. Cuando ya llegas a esa 25 semanas, en torno a esa 25 semanas que ya llevas como dos semanas estancado en la carga, no eres capaz de mejorar más, en lugar de cambiar completamente el patrón de movimiento y el ejercicio, para seguir exprimiéndolo, a mí me gusta añadir una pequeña variante a ese ejercicio. Como por ejemplo, sería una pausa, ¿vale? Por ejemplo, estás haciendo press de banca con mancuernas. Pues añades una pausa abajo del todo. ¿Qué ocurre? Que esa pequeña variable es como ese empujón que te ayuda a exprimir ese ejercicio un poquito más, ¿vale? También podría ser unas bandas reversas, ¿vale? Unas bandas reversas que te ayuden a cambiar un poco el perfil de resistencia. Entonces son pequeñas variantes que te van a ayudar a que en lugar de 25 semanas sean 30, 30 y pico, ¿vale? Y también, como digo, este margen es el óptimo en la mayoría de los ejercicios. Pero a lo mejor te va muy bien la sentadilla libre o la prensa, que es un ejercicio que prácticamente realizas toda tu vida. Y pasa un año y sigues progresando, pues no lo cambies, sigue con él, ¿vale? Hay ejercicios que a lo mejor son más inamovibles que otros. Así que nada, me gustaría saber tu comentario abajo. Espero que te haya gustado. Y bueno, si te gusta este vídeo y el resto, te invito a que me sigas en mi Instagram también, porque subo mucho contenido. Y mira, si me dices que vienes del mamúsculo, que si vienes de verme en el canal, joder, yo más que encantado. Bueno, un abrazo y ya está, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!